Bueno, ahora llega un momento bonito para nosotros, que es estrenar una canción. Se llama Fábrica de Tiempo, por ahora, no sé qué nos dé por cambiar el título. Y bueno, ahí va. Es que queremos que nuestro, yo aprovecho, que nuestro segundo disco se llame Viver el Tiempo. Y entonces pues queremos introducir en cada canción algún elemento de tiempo. Y esto, pues el título lo tiene, la canción también. Por ahora de ese segundo hipotético, mi futuro segundo disco, llevamos seis canciones y todas dicen la palabra tiempo en cada verso. Bueno, en cada verso no sé qué es un poco repetitivo. Bueno, la inspiración es lo que tiene. Cada canción. Bueno, igual. La inspiración es lo que tiene. Si te pilla la palabra tiempo, hay que colarla. Además rima bien. Tiempo con tiempo, rima estupendo. Mírame en silencio es el pasado, descontándome del tiempo en que el reloj quedó parado. En que el tic-tac-ton no empereza, la insolencia de dar cuerda a la tristeza de un minutero cansado. Pídeme una parte de espejismo, un minuto más fijado, sin razón para el abismo. Devuélveme el tiempo en que no he amado un solo instante. No acostumbro a los milagros. Muéstrame contigo una mañana abierta a moda de ventana, un lienzo, un corazón, una paleta, una razón para creer en una fábrica de tiempo. Déjeme un deseo en el costado, caprichoso laberinto, pasadizo iluminal. Mírame un deseo en el costado, caprichoso laberinto, sin razón para creer en una fábrica de tiempo. Búscame un lugar donde no envejecer, donde enraizar mis pies desnudos. Abrirte un tallo para volver a creer, regarte el pecho por si el miedo a no llover demora el agua en este mundo. Muéstrame contigo una mañana abierta a moda de ventana, un lienzo, un corazón, una paleta. Meta una razón para creer.